... ... ... ... ... ... ... ... ... Señor Presidente de Nueva Chicago, Paulino Niembro, los tres sindicados como responsables de este soborno que están detenidos, ¿son socios del Club Nueva Chicago? Dos figuran en los registros de Nueva Chicago. Uno, no lo conozco, ni es hombre de Nueva Chicago, ni es hombre de la barriada. Inclusive el jugador Juliano en su denuncia hablaba algo sobre una presión por parte de los presuntos sobornadores, todavía no está aprobado, claro está, en cuanto a la palabra gremialismo, diciéndole que era gremialista, ¿hay un tipo de vinculación gremialista en cuanto a su actividad anterior? Bueno, no sé si eso pretenderá ser una afirmación de este muchacho en el sentido de querer vincular la persona del presidente de la institución en un hecho tan repudiable como éste. Pero le puedo decir lo siguiente, yo mi actividad, la mayor actividad de mi vida ha sido en el campo gremial, del cual estoy alejado ya hace aproximadamente tres años, sin que esto signifique estar alejado de los hombres del gremialismo de que son mis amigos. Tengo enorme cantidad de amigos, casi todos ellos, los militantes sindicales son amigos míos. Señor Nimbro, ¿conocía a alguno de los tres detenidos, a alguno de los tres hombres que en este caso están detenidos por la denuncia de soborno? Conojo dos. ¿Del campo gremial o de la institución? Del campo gremial uno y de la institución otro. ¿En qué actividad gremial se desempeñaba uno de ellos? Uno de ellos es integrante del cuerpo directivo de la Unión Obreros y Empleados Municipales. En la época en que usted trabajaba o en la época en que usted estaba vinculado directamente al gremialismo, ¿este señor también estaba vinculado a gremialismo? No, 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 no lo conocía en ese momento. Yo lo conozco a este muchacho hace aproximadamente dos meses y medio, nada más. En ocasión de una visita que hicimos a la Intendencia Municipal y en ocasión después de una fiesta que la Unión Obreros y Empleados Municipales le hizo al señor Intendente de la Ciudad de Buenos Aires, contador Montero Ruiz. Ante la gravedad del hecho, ¿de quién más? Nueva Chicago, Comisión Directiva o la palabra oficial de su presidente. ¿Qué va a hacer? ¿Qué camino va a seguir? Bueno, nosotros hemos dicho ya la palabra oficial de la institución. De manera un comunicado. Pero eso no basta frente a un hecho de esta naturaleza que repudiamos totalmente. Repudiamos y condenamos y exigimos, sí, de que se investigue y que los culpables reales de este aferro paguen las consecuencias. Gracias por ver el video.